Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a todos. Como ya sabéis, mi nombre es Jesús y hoy tengo preparado para vosotros un entrenamiento cortito, ¿vale? A cambio de eso vamos a intentar hacerlo todos los días. ¿Para qué? Para intentar desestresar un poco, descongestionar un poco con la zona cervical, cuello, parte de la espalda, que es uno de los puntos donde más se focaliza el estrés, ¿vale? Y la carga de los días y todo eso. Tiene que estos días que estamos todos un poquito más arriba en esos nubes, por lo cual nos va a venir genial. Si estás levantando el dolor de cuello, o sufres dolores cervicales, o lo que sea más habitualmente en esta época anteriormente, es por eso, ¿vale? Así que, ponte música de relax, 10-15 minutitos, esperemos que lo endureso. ¿Ok? ¿Estás preparada? Vale, fuera estrés, ¿vale? Ponte un sitio cómodo, relájate, empezamos, ¿vale? Ok, vamos a empezar parte del cuello, parte cervical, ¿vale? Vamos a hacer esta posición con los curvares en la base de la nuca y con un índice empujaré hacia delante, ¿ok? Pulgar su base de la nuca, empujaremos hasta que la barba ya me quede en la base del esternón, ¿vale? Aguantamos hasta que os diga, ¿ok? 1-3-4-2, 1-4-2. 1-5-2. Suelta despacio, ok, siempre nos mantenemos rectos aquí, vale, en una posición cómoda pero segura, ¿ok? Vale, desde esta posición, con los hombros atrás bien rectitos, vamos a llevar la barbilla al hombro, vale, aguantamos en 5 segundos, aguantadme Cambiamos Cambiado 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 Despacio Cambiado Vamos al centro, vale, cogemos aire, sueltamos Ok, vale, con tu mano derecha, parte izquierda de la occipital de la cabeza aquí, vale, aquí La otra mano, la sacamos por aquí, ahí, y giramos suave, suave, aguantadme hasta que te diga La otra mano derecha, vuelve a tu posición inicial, ok, igual, y desplazamos suave, 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 suave. Cambiamos, lo mismo, cae, a lo contrario, aguanta. Respira despacio, suelta con la mano suave, vuelve a tu posición inicial, cogemos aire, suelta un pulso. Ok, primer ejercicio, lo repetimos una vez más, en esta posición empujamos con los índices hacia abajo, barbilla, pasa del esterno, mantengo la postura, coge aire, expulsa y abajo, aguanta, respira despacio. Respira despacio, suelta con las manos, vuelve a tu posición original. Vale, volvemos al segundo ejercicio, venga, mea rectito, los hombros atrás, la barbilla, la barbilla, perdón, hombro derecho. Respira despacio, cambia. Cambia. Espia despacio, cambia. Cambiar Una vez, cambiar 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 Aire, fuertes abajo, abajo expulso, ok, tercer ejercicio, mano derecha, izquierda la cabeza, brazo izquierdo, por detrás, empujamos, suave, aguantamos. Vale, suelta menos, posición inicial, cambiamos. Vale, suelta de la mano, posición inicial, una vez más, dejamos aire, abajo, ok, vamos a darnos media vuelta, necesitamos una colisioneta, vamos a ponernos boca arriba, vale, personas que tengáis, lo puedo poner es en mi tira, vale, pero sobre todo, si tengo problemas radicales, dolores de cuello habituales, nos ponemos un cojíncito detrás de la cabeza, vale, vamos a tumbarlo boca arriba, apitando la cabeza sobre el cojín, lo tenemos, vale, vamos a flexionar las piernas, vale, para evitar aquí, hacer cualquier tipo de estiramiento con el perro dosis en la lumbar, vale, para que la lumbar es siempre negabilidad, ok, vale, desde aquí, vamos a llevar los brazos atrás, y desde esta posición, vale, vamos a elevarnos, empezamos ligeramente, muy levemente a la barbilla, un poquito hacia adelante, vale, sin vamos a ir bajando, despacito, muy despacio, vertebra por vertebra, sintiéndolas, despacio, 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 siente las vértebras, una por una, planteando contra el suelo, vale, atención a la zona lumbar, zona lumbar, ahí, la tengo, va, hace brazos adelante, vale, desde aquí, ligeros toquitos con las lumbares, vale, uno, dos, tres, cuatro, uno, es nueve, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, ok, volvemos atrás, brazos atrás, volvemos a llevar, vale, aguantamos, la barbilla ligeramente, un poquitín hacia adelante, despacio, despacio, misma operación, bajamos muy despacio, vértebra por vértebra, 근�tebra, forma lumbar, riba, Ya quedo, brazos adelante, 10 pepecitos muy ligeros y suaves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, perfecto, volvemos, unos brazos atrás, coge el aire, arriba, aguantame. Vamos bajando, expulsamos el aire despacito. Hacia una lumbar, ya la tengo, una desalante. Vale, ceros pequecitos. Vale, nada más, brazos atrás. Ya volvamos, todavía un poquito despacito. Vamos bajando muy despacio. Suave. Zona lumbar, importante, ahí la tengo, brazos adelante. Deja los pepecitos. Vamos con la última. Una, atrás, arriba. Vamos. 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 Súbeme. Súbeme. Vamos. Vamos bajando, suave, expulsa del aire. con la lumbar ahí, pegadita perfecto, procesante entre los tornos y los ahí, perfecto vamos para la última más atrás ya vamos ahí también el puto ahí, muy fuerte vamos bajando vamos al mar muy despacito para no variarnos muy despacio, repito vamos incorporando, ponemos de rodillas voy a iniciar como he hecho antes estirando despacio si tomaría el dedo de los puntos fijos vale, estamos aquí hacemos los tres ejercicios vamos al principio, vale posición vas a ver a nunca empujamos, ok suelta que las manos bajamos aire fuerte, abajo expulsa ok, segundo ejercicio llevamos la barbilla a los hombros, vale sin mover el tronco vale, solamente el cuello ok vamos cámbiame cámbiame posición inicial bien una respiración más cogemos aire abajo suelta último ejercicio mano derecha la districción de la cabeza la otra mano la sacamos por aquí giro suave sin forzar, ok suave respira respira suelta suelta la mano vale cámbiame lo mismo suelta suelta la mano posición inicial última respiración vamos a aguantar cinco segundos la respiración ahí arriba, vale coge el enfoque abajo arriba aguanto uno dos tres cuatro cinco expulsa suave 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 ok abrimos los ojos perfecto esta es la idea chicos vale si podemos hacer esto todos los días lo vais a notar vale lo vais a notar de verdad dedicados un ratito para vosotros vale y nada más espero que os haya gustado y hasta que llegue el momento en el que podamos dártela de verdad cara a cara recordar tres cosas primero nos damos las manitas dos nos damos los dedos para que se lo pase súper rápido y tres como siempre hasta que ese momento pase súper fuertes nos vemos gracias chicos chao vamos a ver Gracias por ver el video.